PYRAMID Hey buenas a todos, aquí BlancoGames Comentando y bienvenidos a un nuevo gameplay De Pokemon Glaze New Vlog Hola Soy Chopper Y esto me va a chopear No, no, no Hola chicos, estamos aquí con EchoGamer que le he invitado A nuestro capítulo, porque joder Le he invitado al juego y al capítulo Claro, como tengo a Echo Te he dicho que no dijeras eso Vale, venga Súbete el micro Echo que se te escucha un poquito bajo Y bueno, he avanzado un poquito La ruta, he subido a nuestro Echo A nivel 10 Echo te he subido Así que bueno, vamos a continuar Este juego es muy difícil, así que chicos Echo, apóñame Yo te apoyo, joder, yo he venido aquí a ayudar En los pantanos solo hay bichos Como tu madre Vamos a pelear Y ya está Un tío con un sombrero de paja y un niño de rata Oh, es Jabo ¡Ja, Jabo! ¿Y el otro fósil? No, este es normal Que no, no, en verdad se parece más de fósil, grave Tiene cara, eh Tengo gorra pero me está podiendo ¡No, ha sacado la polla de Player! Un Caterpie Eh, cuidado con el Krogun ese que me acuerdo que me envenenó Vale, cállate, cállate, no me des spoiler A ver Eh, vale Ah, no que des spoiler Pues vas a flipar más adelante Vale, eh Solo iré una frase Hay uno con autodestrucción No, no, a ver, a ver Déjame pensar A ver Impresionar tipo Vale O picotazo venenoso Es que no creo que picotazo venenoso sea muy efectivo Así que voy ahí con impresionar A ver, picotazo venenoso acá Picotazo Cofetón lodo a Krogun ¡No, no, no, no! ¡Me están liando! Vale, a ver Picotazo venenoso a Krogun ¡Joder! A ver Picotazo Cállate la boca, cállate la boca, Eko Picotazo venenoso a Krogun Es Minuslock, vale Disjado, vale Este contra el otro Ekozón picotazo venenoso ¡¿Qué?! ¡Gilipollas! ¡Puto retrasado! ¡Oh, oh, 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 oh! Le he picado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, Minecraft! ¡Puto retrasado! Atacan solo Atacan solo a ti, tío ¡Oh, hijo de puta! Vale, venga Creo que voy a ir con disparo a los dos, ¿eh? Oh, pero es que es de otro picotazo venenoso Toma por culo ¡Holy mío! Venga, arañazo Y si no sea lo que Dios quiera Vale, venga, bofetón lodo No, no Vale, no joder Este tipo No le iba a hacer mucho daño Venga Disjado, venga Tú puedes Tú spam puedes Venga Joder, pero que ataque es al crogón ¡Gilipollas! ¡Ay, no lo mata! Retrasado mental Y dejamos falla Pues que tengo dos retrasados aquí delante ¡Me cago en tu puta madre! La lluvia sigue cayendo Voy a ir a la puta Sevilla Voy a ir a la puta Sevilla Y te voy a... Llámate a la ti y a tu puto perro Que no tienes perro Te compro uno Ahora ya se va Este es Toby Saluda a Toby ¡Guau! Que no le haces nada Crogón, coño Que dejamos el puto amo Vale, venga Caterpie debilitado Este es Toby Saluda a Toby Me amo Me amo Guzi Guzi tío Tío Tío, venga A ver Creo que voy a ir tirando de bofetón lodo A ver qué paja Venga, ahí a la ñaza ¡No, mierda! Es súper efectivo Hijo de puta Tiene el mismo ataque Yo voy poniendo Muere, Guzi Era muy efectivo Guzi, adiós, Guzi Como tenga otro puto No me jodas No me jodas que tiene otro Ey, Liz Ey, Liz Venga, eco Que estás a punto de morir, eh Como muere me cago en tu puta madre Te cojo a ti Voy a ir a la puta, si, vida A ver, bofetón lodo, picotazo venenoso Bofetón lodo, ¿no? A quién, a quién, a quién No veo Skype, no veo Skype, no veo Skype Puto Google Mira, picotazo venenoso Y arañazo Impresionar Nooo Le ha quitado mucho Ha flipado, eh Vamos, envenenate, maricón Que hay 10% de probabilidades No se envenena Y dejado falla Dejado falla todas, tío Puto, puto gay Vale Mmm, vale Eh, qué coña hacemos Vale, a ver Es tú, serio Es tú, puto Mira, impresionar Arañazo Ha flipado ¿Cómo que bofetón lodo, no, maricón? Es súper efectivo, me pone Eco, a curansi bajos Dío, eco ¿Por qué se te baja tanto la curansi? Y eco falla Arañazo Joder, o sea Curansi es precisión Gilipollas Vale, a ver A ver A lo mejor gilipollas soy yo Solo nos queda usar esto Bofetón lodo Que es lo que deberíamos usar Desde un principio ¿Verdad? Y impresionar Joder, pero que no lo baja Que le quita muy poco Ataca al otro Retrasado Y eco falla Eco, tío Para de fallar Y dejado falla Me toque Es que le han bajado mucho La mierda esta Venga, bofetón lodo Y arañazo Venga Bofetón lodo Eco fallo Ahora Falla No paran de fallar Como tus padres Y el condón de tus padres Tío, ¿qué hago? Da las gracias a los fallos Porque de no ser por ese fallo Tú no estarías aquí Cabrón Impresionante Joder Apréndete la puta Pero es que Están fallando Los maricones Están fallando Haz cambios Ah, no, espera Que no tienes más Están follando Al final mueres Eco Literalmente A ver ¿Tú qué quieres? Que vayas a ser Y te partas la puta cabeza ¿No? ¡Hijo de puta! Y yo creo que es súper efectivo Eco No quiero que mueras Nuestro amor No puede morir ¡No! Bien hecho Eco ¡Oh! ¡Critico! ¡Eco! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Eco Abrázame Nuestro amor Ha ganado Te lo juro Justo cuando digo No sé Que de nuestro amor Es cuando gana Tío De nada Vale Ahora vamos a estar Al centro Pokémon Sin que me pise Una puta hierba De mierda ¡Ah! Mucho barro Mucho semen Yo soy novato Un de Foxy Nada, a ver Venga Pokémon Dijabo Vamos a poner Que tampoco vamos A ser retrasados ¿No? Venga Dijabo Vale Eco Si ves una hierba Esa me avisa Es que quiero fumármela Joder Vale Allá hay una hierba Ya lo sé La estoy viendo La veo La visualizo La visualizo Y no la podemos fumar No que te envenenas Joder Perdona Yo ya Yo ya Y yo pues venga Arañaso Que quiero Casi subo de nivel Que no nos quita una mierda Arañaso Un crítico Nos mata de un golpe ¿Te imaginas? Arañaso Impresionante Si no eres una mierda Has flipado Arañaso Toma Nivel 11 Que te folle Ataca arena Vaya mierda Dijabo Eres un mierda Eso dicen todas Ay Dios mío Vale venga Vamos al puto centro Pokémon con el turbo Joder En verdad podría haber hecho un corte Yo también tengo turbo En la cama Me han dicho ¿no? Mira Tiene la palanca Vale chicos Estamos en el mismo punto Con los Pokémon curados Y estaba a punto de guardar La partida otra vez Bueno Eco Venga continuemos Hola Blanco Blanco Claro que me llama Blanco Por Blasco Y claro rima Y hace gracia Vale mejor no Lucho Me lo requiero reserva para los combates Así que venga Blanco 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 Calle un momento Quiero ¿Puedo hacer un saludo? Si venga Saluda Quiero saludar a Chopi Porque siempre está ahí A mi amorcín Javi Javito Javito Te quiero muchísimo Un besito aquí Desde tu compañero de equipo Y de cama Y un saludo a A todos los blanquetes Que hay por ahí ¿Sabéis? Y a los Blanquetes A todos los blanquetes Que siguen a Blanco Todos los días En su aventura Y pues eso Ah Hola mamá Ufeto de lodo Que poco No es efectivo Eres tan listo Que va a ufete a sus corpiones Vale Es que picotazo veneroso No le va a ser mucho ¿No? O si Huye tío Huye Que no puedo huir Que es un combate Retreso mental Tu huyes de todo Maricón Mordisco Vaya mierda No es muy efectivo A mi me va a morder Lo que yo te diga A ver aquí Gilipollas Mira aquí Disculpe Es que claro El Kragun es eco Por eso está hablando hoy Claramente Hostia tío Hacemos que Que en el próximo capítulo Este tú y Dijabo Y hagáis como que Hacéis mis Pokémon Tío Cada vez que hablo Vale venga vale Voy a su tupudo Pokémon A Jabo A Jabo Tiene la boca ocupada No te voy a decir Con qué Quiño Quiño Di croac tío Di croac Croac Un tío Un niño rata Dice Me encanta el pantano Me encanta el pantano Oh Un pichu Pues me Vero aquí Vero aquí Vero aquí amarillo Mierda Me cago en tu puta madre Te vas a destrozar Mira Sabes que La bofeta del dedo ECO Usa Impresionar Pero usa Bofeta del dedo Que es tipo eléctrico Da igual Mi hijo de puta Me cago en tu puta madre Me has dejado paralítico Hay que ser maricón Para hacerme encanto Una vez que tengo puta No espérate Que soy hembra Me cago en tu Ahora me la Me está dando Latigazos Sí Venga La sombra de pichu Tío Tío Venga A ver Sube de nivel Ya maricón Vale Ya subió De nada Pero la panalisis Se cura en un tiempo ¿No? Joder Clefa Sí Sí Se cura No hace falta Ni ir al centro Pokémon Clefa Yo te voy a dar De todo menos la fe ¿Me recomiendas ir después De otro Pokémon o paso? Véate otro Pokémon Te voy a dar de todo menos De la fe Venga Picotazo venenoso Hostia puta La has quitado un montón Le has pegado un picotazo En el ano Tío Al pobre Clefa No ha sido en el ano Ha sido por la boca Y ha salido por el ano Vale, vale Venga Clefa usó otra vez Y me aplaude Me cago en tu puta madre Tú tío Es que está capito contigo La polla Bueno chicos Venga picotazo venenoso Y muerto este Clefa Dejad un dislike Si queréis que vuelva No, no Dejad like si queréis que vuelva Pues no voy a volver Quiero dislike No Venga Cambia de rabo Que se lo merece De rabo No Hijo puta Me han cerrado Ahora aparecen sky Muy buenas gente No nos da de comer No nos da latigazos Con su colita La tiene pequeña Por cierto Vaya toque pie de mierda Venga Ataca Ataca arena Ahora va y dice Toque pie de mierda Me cago en tu puta madre Autoestrución Y mueremos todos Arañazo Hostia Pues le quita Metrónomo Bueno, bueno Autoestrución Fijo, fijo No, no, no Cola férrea Falla Le falla la cola férrea Madre mía Le quería agitar con la cola ¿Qué suerte has tenido? Te llega a hacer con la cola férrea Y te mata Tío, tío Es que le quería dar ahí Bien con la cola férrea No, no, no Autoestrución No, maricón Anillo igno Y lo falla Puto game Toma Madre mía Javo como esquiva Madre mía Es que Javo Es que esquiva todos los rabos Que le llegan Dis Rabo Que risa, ¿no? Besista joven Hey, listen Bueno, chicos Hola, blancos He ido al centro Pokémon Y he vuelto Y aquí hay una hierba La piso No la piso Vale, estas son las ruinas, ¿no? Vale, las ruinas del... Esto es historia Esto es historia Ah, Blasco Ha llegado el momento Justo como sospechaba Se nos han colado Perdón Me dan no girado Busca por la lápida El equipo fusión Chan, chan Parece muy sospechoso No parece ser nada bueno Joder, pero son los de antes, gilipollas Parece mi médico Pero, ¿por qué este es igual que este? ¿Quieres ver a un miembro de la élite en acción, Blasco? No Ven conmigo entonces, inventor De hecho, no Será mejor que te quedes aquí Estarás a salvo Pero se me acaba de decir que vaya contigo Pensé que la escoria se había ido con el rabo entre las piernas ¡Oh, Dios mío! Aquí ha llegado Echo Para dar a mí Fú, 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 fú Te has colado aquí para conseguir información Que yo quería obtener Me van a recibir en las sedes como un héroe No tengo tiempo para jugar con vosotros Hasta la vista, idiotas Que no vas a jugar conmigo Mira cómo se está huyendo el rabo Está rápida Es de piedra ¿Estáis bien? ¿Habéis ahuyentado a ese hijo de la gran puta? ¡Wow! Eso era para un Echo 2016 ¡Impresionante! ¡Es enorme! Creo que ya he conseguido ver suficiente Gracias, Blake y Blasco Toma esto ¡No, eso no! ¡Pokecom! El Pokémon es un dispositivo El Pokémon ¡Ah, coño! El Pokémon es un dispositivo creado por mí ¡Joder! Traduce el idioma Pokémon y el idioma humano y viceversa Espero que te ayude en tu viaje Nota el texto que se traduzca con el Pokémon Será marcado en este color Vale Me voy a mi Kelly Estaré más feliz Y poder trabajar tranquilo Nos vemos, Blasco Pues venga ¡Qué ruina estrenas extrañas! ¡Oh! Ahora viene un momento épico Hostia, ya, ya Ahora viene el momento este Es que hasta Más de esto No sé Porque no para de ver tu vídeo Y le di like ¿Qué ocurre? He vuelto a otro universo de nuevo Esta parte es muy flipante A ver ¡Oh! Pensé que estabas conmovido ¿Me recuerdas? ¿Cómo que conmovido? Te enteraste muy bien ¡Mi nombre es Luke! Soy el Jedi Que te salvó la vida la otra vez Como predije Has vuelto de nuevo Voy buscándote motes Como soy muy amable Te lo explicaré todo ¿Quieres ayudarme? Estoy buscando a Matkip Que huyó Y está por algún lado Pero no lo he encontrado Te lo agradecería si lo encontrases por mí Si lo encuentras Te lo explicaré todo Así chicos Tengo los nombres apuntados De todos los que dijeron Que le pusiera un nombre En el capítulo anterior ¡Calla coño! Este lo elijo yo Lo olvidé por completo Déjame curar a tus Pokémon Me meto en tu puto vídeo Y voy a buscarme Pero si todos los que han comentado Eran por el puto nombre Pues ahora lo comento yo Gracias por tu ayuda, Blasco Vale El Matkip está por aquí Oh, Matkip ¡Ay, hijo de puta! No huya Mira Sabes cómo se va Bueno, esto es técnicamente Ruta nueva, ¿no? Porque es otra dimensión Entonces puedo capturar No te salen Pokémon ahí Tienes que capturar Más que pusiose Me cago en la puta Tú, Matkip de mierda Y se escabulle Se escondió Ahora dónde lo encuentro, Echo Croc Croc Ah, vale No quiero un Pokémon Ahora dónde Oh, una Pokémon Un Ether máximo ¡Me sirve como la mierda! Vale, venga Joder Vale Y aquí No hay nada allí Ese es el patio Ese es el patio de la puta Ya tengo nombre Es la polla Joder, pero ¿dónde está? Pero baja, joder A la izquierda bajando Ah, joder ¿Dónde? Baja Izquierda Baja Izquierda Baja Izquierda Joder Está aquí el cabrón ¿Cómo ha ido tan rápido? Matkip de ataca ¿Lo puedo capturar? Sí, lo puedes capturar Lo puedes capturar Hostia, de puta madre Vale Buena, chico Un Matkip ¡Toma! Tengo un inicial otra vez Me cago en la puta Venga Echo, no la cagues Vale, nivel 11 Vale, bofetón lodo Mira aquí, mariquita Venga, picotazo venenoso ¿Sabes qué? Lo puedo envenenar, eh Ya Ese era lo que quería Aunque también es un peligro Vale, súper efectivo Maricón No lo vas a capturar Con esa vida ni de coña Debilítalo un poquito Que ya lo sé, joder ¿Qué te crees? Que tengo 12 años En juego de Pokémon No soy de Fossil Que le vas a ver impresionar Tienes 13 No, tengo 14 ¿Vale, Tete? Vale, perduro Vale, moño Antes cuando tenía 13 En mi canal Decía que tenía 14 Pues ahora tengo 15 Entonces Yo tengo otra cosa Vale, lo voy a intentar Capturar así Si no, pues que le follen Ya tengo mote Vegetto Joder, que no Vegetto Es si él lo dice ahora En los comentarios Venga Vamos No, maricón No mueras A que se me muere El cabrón Vale Es ahora nunca Vamos Vamos, maricón Vamos 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 Uno Dos No Crítico Ya está, maricón Pues que te follen Ya está, tío Ya está Con casi son las cosas, eh Con que no me quieres, eh, cabrón Pues ya está Si no me quieres Te vas a zorra Tío, en serio ¡Echo! ¿Acroac? Vale Aquí tienes tu mierda, Matkip Blasco, buen trabajo El portal a tu universo Vuelve a funcionar Pero ligera A lo mejor deja de funcionar En breve No tengas No tengas No tengo tiempo Para explicarte qué pasa Vale Joder, chicos Nos hemos quedado sin un Matkip Joder, tío Es que me van a decir Retrasado los comentarios Mantero fangoso Bueno, un pequeño corte Que Eko ya no está ¡Noooo! Joder No me joda Vale ¿Qué hago ahora? Ahora cualquier movimiento cuenta A ver A ver Revisa los peces Revisa los peces A ver Tiene los peces completos Porque he ido al centro de Pokémon Se llama Dijabo No Dijabo Dijabo Es verdad Da igual Jabo Tiene el apellido Jabo Dijabo Vale, a ver ¿Qué hago? ¿Qué hago, Eko? Voy para la ruina O voy para el centro Eh, para el centro Pero me da tiempo Eh, ¿cuánta vida tiene? La completa, joder Pero ¿cuántos pesos son? 34 A ver, da un paso Tuve yendo al centro Pero andando, andando, eh A ver, a ver Mira cuánta vida te quita Mira cuánta vida te quita Un paso eso Vale, te quita uno Llega, llega Llega sobrao Llega sobrao ¡Hijoputa! Ahora, ahora Me da a que no puedo huir Y le quita cada vez más peces No, no, no A ver Ha subido Vale Pisa esta hierba Pisa esta hierba En plan fucker En plan sobrao No No quiero desafiar al karma Voy a ver la vida, chicos Voy a ver la vida Vale, vale Vale, vale No os asustéis Ahora muere Vale, no, no creo que muera, eh Joder, menos mal, menos mal ¡Ah, Dijabito! Te has salvado por el puto veneno Ay, ¿qué quieres decir, Eko? A todo esto ¡Sup por sub! Bueno, chicos He ido al centro Pokémon He curado a nuestro Dizrabito Bueno Vamos, que los he subido a nivel 13 Porque me temo lo peor Porque Eko me ha dicho Que uno de los... ¡Aquí no ha pasado nada! Porque uno de los Pokémon Que hay en un vídeo suyo Que lo he visto Tiene auto-destrucción Así que estamos jodidos Por eso lo he subido a nivel 13 Porque es que no me la quiero jugar Venga ¡Arañazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arañazo, joder! Venga, arañazo, joder Venga, mierda, Kakuna Ahí, usando protección Venga, hago en tu puta madre Kakuna Mierda Joder, tío Que no, coño Que este es Dijabo Que este no eres tú, Eko Pues ya está Igual Yo hablo por Jabo Es verdad Habla por Jabo Ahora dices Agua spam Va, venga Por aquí Paso por mi canal Lo tenéis abajo Lo tenéis abajo en la descripción Abajo en la descripción Muy, muy abajo El primero está Chopper Está el canal de Eko ¿Por qué muy abajo? Me cago en tu puta madre Si quieres pongo en la descripción Nuestro primer vídeo El primer vídeo que grabamos No El de Pokémon Showdown No Pero, ¿quién ganó? Ganaste tú, cabrón No Hombre Vale, este es el cabrón Vamos, chicos, podemos Tengo buenos Pokémon, bicho Yo tengo un buen rabo No, no, no Tú, tú, Eko Lo siento, pero no tienes Venga, Nick El puto de Nick Vale, Spineco Mira, mira, mira como pestaña Mira la cara de hijo puta Venga, Dijabo Mira que cara buena persona Mira, Dijabo Darlo todo, ¿vale, papito? Arañazo Oh What the fuck Autodestrucción No, joder Le ha quitado a mogollón No, hijo de puta Y el Spineco Me cago en la puta Vale, cambio Spineco Sí, cambio, cambio Cambio, joder Yo no me la voy a jugar Venga, Dijabo Vale, cambio A Eko Eko usa Buffetolod Bueno, todo igual, la verdad A lo mejor los veneno y todo Ya está, Buffetolodod Es que No es muy efectivo Puto retrasado Es que dice que se sabe La tabla de los tipos Puto retrasado ¿Y quién ha dicho Que no te haya dicho apuesta? Gilipollas Venga Eh Impresionar Joder, me cago en el... Ah, no Anda, dale Picotazo venenoso Que no, no quiero malgastar PP Venga, picotazo venenoso Tampoco soy retrasado Pero no quiero gastar PP Y estoy usando un ataque bastante bueno para mi equipo O sea, tiene huevo Vale, venga Muere ya, me tapo de mierda Que no para de hacer La puta protección de mierda Vale, venga Muerto Eh No quiero cambiar, joder Vale Vale, aquí está Battlefree Ah, es playón Sabía que te encontraría alguna vez en mi Nuzlocke Un mariposo Es mía Es mía Es mía Tenía el Nuzlocke me mató a Mota ¿Os acordáis? El Miltank Y en este no quiero que me mate un Battlefree ¿Vale? Así que No, mira, mira que carejo puta Mírale los putos O sea, que te digo Venga, pues presionar Vale, mierda Confusión Soy tipo, soy tipo lucha Confuso Y veneno No A ver, a ver, a ver Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Yo cambio de how Mierda No me lo creo No me lo creo Pero Battlefree Te odio Te odio, cabrón Te odio 6 PS Madre mía Que what the fuck No lo creo ¿Por qué más en esto, tío? Adivina quién va a perder Nuzlocke No, no, no Está grabando, ¿no? Por favor, que no esté Está grabando Mierda Mierda Confusión No Si No, eco Confía en ti Confía en ti, joder Confías en mí Confía en ti Pues voy a morir Mira, mira, mira como salto Mira como salto Mira como salto Vamos, vamos, vamos Golpe crítico Fállalo Fállalo No, venga No mueras, joder Fállalo, fállalo Fállalo, fállalo No No No, momento Más de frío ha muerto Más de frío ha muerto Por el veneno No, no ha muerto tampoco Ah, no, Blanco se ha desmayado No Bueno, chicos Aquí se acaba el vídeo Puedes dejar un dislike Suscribir Espera, espera Ponnos con chopper, ¿no? Ponnos con chopper Pero, tío Que tiene el capítulo 2 Oh Tuve que haber subido Pikachu No es loco Muy bueno Todo Es que yo Bienvenidos a Pikachu Me ha matado En el anterior me ha matado Mota Y en esto es Geyon Tío Te ha matado un mariposón Ah Tío, ¿qué hago? Chopper ha trabajado mucho En el layout Te ha matado un mariposón Y su compañero el piño Se está grabando Se está grabando Mierda No puede ser como la última vez Esta parte la corto Ay, Dios mío Pero, ¿qué hago? Que me los he subido a nivel 3, ¿eh? Ya lo sé Ya lo he visto Entonces, ¿qué hago, tío? O sea, no hay manera de vencerlo Eh, con tu equipo no Porque tampoco es plan De levelar nivel 20 Y de todos modos Que ya has perdido El layout Chopper me va a matar Tío, es más chula Joke Otra oportunidad Repite la serie Mañana Otra vez Hacemos el truco De Manolo No, no, no No es sacerdo No es sacerdo, tío Es verdad Sé legal, sé legal, tío Oye, ¿por qué no dejas de grabar? Ya se te ahorras de edición Es que estoy totiste Joder, tío Luego se olvidará Que cortarlo, ¿sabes? ¿Por qué es play on? ¿Por qué, mota? ¿Battle free miltang? Hijos de puta Te han jodido todos los locos Que yo esto lo gano por mi peli Ya